Pongo a votación el orden del día. Por la afirmativa... Aprobado por una vía. Pongo a votación el acta 805 de la sesión ordinaria del 1 de abril de 2014. Por la afirmativa... Aprobado por una vía. Tiene la palabra la concejal Ortiz. Gracias, señora Presidente. Voy a solicitar, se le dé prioridad al expediente 5243, referido a una nota presentada por el concejal Ravelino, solicitando al honor del Consejo Deliberante una licencia por motivos de salud por 30 días. Para dar de esta forma cumplimiento el artículo 20, en la forma indicada los artículos 18 y 19 de la Ley Agrónica de las Municipalidades. Gracias, señora Presidente. Pongo a votación la moción de la concejal Ortiz por la afirmativa. Aprobado por una vía. Bueno, voy a dar lectura a la nota que envía el concejal Héctor Borja Ravelino, dice señora Secretaria del Consejo Deliberante. Por la presencia solicito una licencia por 30 días a partir del día 12 de abril por la enfermedad. Les estaré informando si es necesario extender la misma a partir de la fecha de vencimiento de ésta. Seguramente, Héctor Borja Ravelino, concejal Puse R. Bueno, habiendo solicitado que se reivindique la fecha con respecto a a partir de cuándo se iba a tomar la licencia, el 5 de mayo se informa que va a ser a partir del día 14 de mayo y hasta el día 14 de junio. Se convoca a el concejal suplente, el primer término, que es el señor Olives Oscar Alberto, y él mismo envía una nota que dice lo siguiente. Me dirijo a usted en mi carácter de concejal suplente y habiendo sido convocado por exonerarle el concejal deliberante para reemplazar al concejal titular Jorge Ravelino con el fin de comunicarle la existencia de una incompatibilidad susceptible de opción por ocupar actualmente el cargo de técnico profesional en la División de Estudios Hidrogeológicos y Geotécnicos del Departamento de Catastro, Registro y Estudios Básicos de la Dirección de Planificación, Control y Preservación de los Pozos Hídricos de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires. Es por ello que por la presente informo a ustedes y a todas en el propio cuerpo que opto por renunciar a la dieta de concejal y percibir lo dispuesto en el artículo 92 último párrafo del río orgánico municipal de Geotécnicos en 1669-58 cesando de este modo la incompatibilidad mencionada. Sin más en la espera de que sea informado el cuerpo en excepción de mi opción y renuncia a la dieta hago propicio a la oportunidad para saludar a usted lentamente Oscar Alberto Líguez, concejal suplente. Pongo a votación la carta del concejal Ravelino pidiendo licencia por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Bueno, habiendo sido aprobada la licencia se invita al concejal suplente Oscar Líguez y acercarse a la residencia para prestar juramento. Concejal Oscar Alberto Líguez, juráis por Dios la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con honor y patriotismo la función de concejal para la cual habéis resultado electo respetando y haciendo respetar la ley orgánica de las municipalidades. Sí, juró.